Hay el cálculo de que hay en la Unión Americana dos millones y medio de poblanos en una migración que comenzó como muchas otras después de la Segunda Guerra Mundial y que se ha ido modificando ya va en su tercera, cuarta generación de poblanos que están allá y de esos dos millones y medio, la atención más específica está en alrededor de 600 mil estas cifras que te estoy dando son cifras digamos ya con un matiz o con un énfasis más bien oficial porque recientemente se presentó el libro Los Migrantes Poblanos en Estados Unidos así se llama, que en realidad es una suerte de recuento y de proyecciones metodológicas que se realizan con base en números duros, entonces bueno, se está estimando que del gran total de poblanos que viven en Estados Unidos, 600 mil están indocumentados esos son los poblanos que son susceptibles de las deportaciones, eventuales violaciones a sus derechos humanos que caerían en esta cacería que ha comenzado Donald Trump contra los indocumentados porque pues afortunadamente el resto de esos dos millones y medio de poblanos pues sí, tiene algún tipo de... los que no nacieron allá ya son ciudadanos, otros más tienen la residencia, en fin pero esos 600 mil son el tema vulnerable y por otro lado, y lo han dicho los legisladores, por ejemplo la presidenta de la Comisión de Migraciones y Asuntos Internacionales, el Congreso Local, Maritza Marit Martelo el presidente de la Comisión de Migraciones Exteriores en la Cámara de Diputados en San Lázaro que es poblano, Víctor Manuel Giorgana el temor de los paisanos de que finalmente se concretara un impuesto a los envíos de dinero Puebla también está entre el quinto y el sexto lugar porque esto va variando de acuerdo con las cifras de cada mes y de cada año pero siempre está entre el quinto y el sexto lugar como estado con mayor envío, con mayor recepción de remesas en esta entidad que se calcula, vivimos cerca de 6 millones de personas la tercera parte de los hogares recibe remesas en algunos casos es todo su ingreso, en otros casos es parte de su ingreso que les permite sobrevivir y estimaban los especialistas, el Congreso del Estado y la Cámara de Diputados Federal a través de estos personajes que te mencioné que pudiera haber un impuesto de hasta 5% a las remesas además de lo que hoy anunció el vocero de que quiere cobrar 20% a las importaciones de productos mexicanos bueno, 5% a las remesas que en Puebla en promedio llegan a los 1.400 millones de dólares cada año está siempre, te digo, entre el quinto y sexto lugar a nivel nacional de esos 24.700 millones de dólares que recibe todo el país de ahí la tremenda preocupación además de, por supuesto, el incremento que anunció Donald Trump de 5.000 agentes de la patrulla fronteriza lo que va a complicar el paso que tradicionalmente se da de los poblanos el Consejo Nacional de Población estima que de Puebla en promedio se están yendo 28.000 poblanos cada año al extranjero y de esos 28.000 la contundente mayoría va a Estados Unidos y se asienta en la zona triestatal de Nueva York Nueva Jersey y Connecticut donde el Consulado de México en Nueva York estima que tan solo en esa región hay 1.200.000 poblanos también están llegando mucho a California en donde además están estos condados, estas ciudades santuario que se han negado a prender a los migrantes para después entregarlos a la migra oposición en el mismo Estados Unidos en contra de las decisiones de Donald Trump sin lugar a dudas Álvaro Ramírez, agradezco mucho tu información, nos pone en contexto de lo que está sucediendo en cada uno de los estados de la República muchísimas gracias gracias a ti Eduardo, gracias al auditorio, gracias Álvaro Ramírez, reportero desde Puebla dándonos los detalles de lo que está sucediendo en cada uno de los estados de la República vámonos